Muchísimo, sabíamos que pasaron 7 días de haber regalado 2 puntos allá en Neuquén Por suerte ayer se nos dieron algunos resultados Y bueno, hoy jugábamos con un poquito de presión Sabíamos que si ganábamos, salíamos de la zona que no queremos estar Se logró, los 3 puntos quedaban en casa Y bueno, ahora trabajar duro para los 4 partidos que nos quedan ¿Infreyó el anímico volver al 30 de septiembre? Sí, por ahí jugar con nuestra gente de local Con una cancha que por ahí se le hace difícil a los que vienen, como tanto a nosotros Pero creo yo que estamos acostumbrados, así que, como te decía recién Este es un grupo que no se merece estar donde estamos, son muchos chicos muy jóvenes Que se llevan una mochila muy pesada, así que ojalá que termine esto pronto Y que al final del torneo de la temporada esta tratemos de lograr los objetivos que mantienen la categoría Hoy volvió a funcionar la dupla del torneo del interior, con vos y con Tatán Vázquez, dos veces cada uno Sí, la verdad que sí, Tatán es un compañero que le pone muchas ganas en la semana Y bueno, hoy demostró que quiere estar y que tiene muchas ganas de sacar todo esto adelante Como la tenemos todos nosotros y todo el equipo, la comisión y toda la gente que nos viene acompañando Sí, la verdad que era el triunfo más que necesario Y bueno, felicitar a los chicos porque la verdad que hicimos un partido costoso Ante un rival difícil y bueno, por ser local, teníamos la presión nosotros Creo que los chicos se pasaron hoy, estuvieron a la altura y gracias a Dios se consiguieron los tres puntos tan necesitados Bien, sería un sacrificio mucho más grande en algunos jugadores ¿Incluyó mucho en lo anímico volver a jugar acá? Sí, sí, influye, yo creo que cada jugador, cualquier equipo quiere jugar de local Y por ahí bueno, sabíamos lo que había pasado, teníamos que afrontarlo Y bueno, por suerte ahí se nos dio de volver acá a nuestra cancha Y es lo que nos gusta y lo que los chicos querían Y se vio, se notó, como vos decís, hubo un esfuerzo bastante importante De cada uno de ellos como para tratar de sacar el resultado adelante Así que contento, contento, trabajando con tranquilidad y a seguir Porque sabemos que nos quedan tres finales todavía Por el nivel de juego y los goles, esperanza el equipo con revertir la situación Ya escaparon al descenso con el partido de hoy Pero si esperanza no va a mantener la categoría Y es la idea, es la idea, la idea creo que baja desde la comisión, subcomisión Sabemos que ahora hay autoridades nuevas Y ellos, todo el apoyo de ellos creo que lo tenemos Y desde ya te digo, felicitar a toda la gente que da una mano acá al club Y estoy contento, estoy medio, todavía me dura el partido Recién salimos, así que no sé qué decirte Pero estoy contento, no se nota mucho en mi cara porque estoy tremendamente cansado Pero quiero dedicárselo en especial a mi familia, a los chicos, a la cada familia de los chicos Y a mi sobrino que está cumpliendo años Así que me había dicho, tío quiero el mejor regalo de cumpleaños Era que ganara Petrolero, así que bueno, gracias a Dios se lo puedo cumplir Así que Facu, un saludo grande y un feliz cumpleaños Felicitaciones y bueno, mucha suerte para lo que queda del Argentino B Bueno, muchas gracias a ustedes por estar siempre Y a toda la gente que nos vino a acompañar Y pagó una entrada como para que el club siga sosteniéndose Así que bueno, un saludo grande y ojalá, Dios quiera, podamos mantenernos en el Argentino B Porque creo que este equipo y estos chicos se lo merecen Un abrazo grande a todos Gracias a ustedes